Desde la Tirolina y al igual que las estrellas fugaces, en movimiento, así disfrutaban anoche de las Perseidas. Las tienes como digamos un poquito más cerca, estás ahí un pelín más alto y es otra sensación, aparte que no hay luz, está todo más oscuro, estás tú solo. Sobre ellos las lágrimas de San Lorenzo y bajo sus pies el embalse de la encinilla en plena sierra de Guadarrama, un escenario... ...impresionante, porque hemos tenido la suerte de que encima el cielo estaba muy despejado. Estas estrellas, esta que se ve aquí también... El cielo anoche lo puso fácil, se pudieron ver 200 estrellas en una hora, 4 por minuto, algo que ocurre cada 12 años. El planeta Júpiter influye en la órbita de este pequeño cometa, de este cometa, y entonces como consecuencia de esa influencia gravitatoria... ...se produce un incremento del número de estrellas fugaces que se ven. Noche mágica repleta de deseos por cumplir, nosotros pedimos que nos dejase disfrutar de estas estrellas un poco más... ...y el deseo se ha concedido. Nueva cita esta noche.